Hola niños, ¿cómo están? El día de hoy vamos a dar inicio a la sesión número 7 pero antes de eso les quiero comentar un poquito acerca de lo que vamos a trabajar hoy Hoy día no vamos a trabajar ningún contenido nuevo El día de hoy es solamente retroalimentar la guía de la semana pasada La guía que ustedes fueron trabajando, ¿cierto? Que descargaron de la plataforma Syscall luego de ver el video Ustedes, ¿cierto? ya estaban listos para comenzar a trabajar en la guía número 6 Esa guía es la que vamos a revisar hoy Es momento entonces de que usted pause el video Vaya a buscar su guía, la que tiene archivada en la carpeta Para que vaya revisando ahora, ¿cierto? las respuestas correctas Para que usted mismo ahí vaya tiqueando lo que está bien Y corrigiendo, ¿cierto? si es que se equivocó en algún ejercicio El objetivo de la clase anterior Fue demostrar que comprenden la edición descomponiendo los números y aplicando algoritmos Esto es solamente para repasar lo que trabajamos en la sesión anterior Dice ahí algoritmo por descomposición aditiva Que significaba descomponer, ¿cierto? Descomponer, desarmar los sumandos, desarmar los números Según su valor posicional y luego poder sumarlos Como el ejemplo que está a continuación Yo acá tengo mi adición Tengo los sumandos Pero voy a realizar mi adición de esta manera Descomponiendo los números Voy a descomponer El 1 de la unidad de 1000 El 1 de la centena El 5 de la decena El 2 de la unidad Ahí está descompuesto, ¿cierto? Está desarmado el número en 1000 Más 100 Más 50 Más 2 Y luego el otro sumando Que lo desarmo Lo descompongo en 1000 Más 500 Más 30 Más 8 ¿Se acuerdan que esto lo trabajamos la semana pasada? Luego que yo tengo lista, ¿cierto? La adición Con los números descompuestos Voy a sumar Hacia abajo Ya lo mismo que hacemos siempre 2 más 8 Sabemos que me da 10 Pero fíjese ¿Estará correcto que yo escriba el 10 acá abajo? Si sé que este lugar pertenece a las unidades No, ¿cierto? Por lo tanto yo dejo un 0 en la unidad Y el 10 Que me dio la suma de 2 más 8 Lo coloco en las decenas ¿Ya? ¿Por qué? Porque ese 10 Imposible que vaya en las unidades Recuerden que las unidades Son números Dígitos, ¿cierto? Solitos El 1, el 2, el 3, el 4 En cambio acá cuando ya tengo 2 dígitos Corresponde a las decenas Este 10 lo escribo arriba Como si fuera, ¿cierto? Una reserva Y luego sumo para abajo 10 más 50 más 30 Que me da 90 100 más 500 que me da 600 Y 1000 más 1000 que me da 2000 Y luego puedo sumar todo esto hacia el lado 2000 más 600 más 90 más 0 Me da como resultado 2690 Que es lo mismo que tengo en esta adición ¿Ya? ¿Van recordando? Muy bien Y el otro tipo de adición Que vimos fue la adición Por algoritmo abreviado Que es la que trabajamos Normalmente, ¿cierto? En clases Sumando hacia abajo, ¿cierto? Pero aquí es sin descomponer los números Sumamos las unidades Las decenas Las centenas Y la unidad de 1000 Esto fue lo que trabajamos La semana pasada Ahora vamos con la guía Para que usted la pueda revisar Me imagino que todos tienen la guía, ¿cierto? Ahí encima de su mesa Para ir revisando Primer ejercicio Resuelve los siguientes problemas Para ello completa la resolución Y la respuesta según corresponda Recuerden que mi respuesta Debe ser respuesta completa Una respuesta que responda A lo que se me está preguntando Primer problema Juan y su mamá Fueron al teatro Y compraron Una entrada de adulto Y una de niño ¿Cuánto dinero pagaron en total? Si me está hablando De cuánto pagaron en total Por las dos entradas ¿Qué operación tendré que realizar? Adición Muy bien Acá en la pizarra, ¿cierto? En el dibujo Está ahí el valor de las entradas De adulto Que equivale, ¿cierto? La de adulto a 5870 Eso tengo que pagar Y la de niños 2350 Tengo listo, ¿cierto? Yo acá les dejé listo El recuadro Para que usted solamente Colocara los numeritos Vamos colocando entonces El valor de los adultos 5870 Y el valor de los niños 2350 Ahora Debemos sumar Hacia abajo Unidades Me da 0 Decenas 7 más 5 Me da 12 Por lo tanto Tengo una reserva Por eso se las coloque Con color Porque muchas veces Ustedes se confunden Cuando escriben todo Con lápiz grafito Ni siquiera Encierran el número Después se las olvidó Sumar para abajo Así que es súper importante Que lo destaquen Ojalá con otro color 7 más 5 Entonces me daba 12 Ese 1 Lo coloco arriba Y sumo 1 más 8 Más 3 Me vuelve a dar 12 Coloco nuevamente Mi reserva Y sumo las unidades De 1000 1 más 5 Más 2 Me da 8 Y mi total Fue 8.220 ¿Está igual Su ejercicio El mío? Súper bien Y vamos con la respuesta Si mi pregunta decía ¿Cuánto dinero Pagaron en total? Mi respuesta Podría ser En total Pagaron 8.220 Por las entradas De adulto Y niño Si usted no colocó Textual Esta respuesta En su guía No importa No tiene por qué Borrarlo Lo importante Es que usted haya colocado Algo parecido A lo que yo acabo De leer Si usted colocó Algo completamente Distinto Ahí va a tener Que borrar Y escribir nuevamente La respuesta Si usted colocó Algo parecido Está súper bien Siguiente Dos camiones Transportan Cargas diferentes Entre dos ciudades ¿Cuál es la carga Total Que transportan Entre los dos? Nuevamente Una adición Colocamos Los números ¿Cierto? Los sumando Los escribimos Con nuestro lápiz Grafito Y sumamos Hacia abajo 0 más 7 Me da 7 Las unidades 7 más 5 Las decenas Me da 12 Escribo el 2 Y mi número 1 De reserva 1 más 8 Más 9 Me da 18 Me vuelve a dar Con reserva La vuelvo a escribir Arriba 9 más 7 Más 1 Me da 17 Y ese 1 ¿Cierto? Corresponde A la decena De mil Y lo escribo Abajo Y mi resultado Es 17.827 Voy a leer Nuevamente La pregunta Para saber Cómo va a ser Mi respuesta ¿Cuál es la carga Total Que transportan Entre los dos? Lo que escribí La carga total Que transportan Entre los dos camiones Es 17.827 kilos Si usted colocó Algo parecido Recuerde que está Correcto Y nos queda Lo último Resuelve las adiciones Usando la descomposición Aditiva De los sumandos Ahora debía Desarmar los números Desarmo el primer número En 5.000 Más 600 Más 10 Más 1 El segundo sumando En 1.000 Más 700 Más 10 Más 0 Y el último Sumando en 2.000 Más 0 Más 20 Más 0 Ahora Puedo sumar Hacia abajo 1 Más 0 Más 0 Me da 1 unidad Está correcto 10 más 10 Más 10 Más 20 Me da 40 decenas Por lo tanto También está bien Centenas 600 Más 700 Me da 1.300 Por lo tanto Yo podré escribir En las centenas 1.300 ¿Podré escribir esto? 1.300 No, ¿cierto? No puedo Porque 1.000 Ya no es centena Es unidad de 1.000 Por lo tanto Dejo solamente las centenas Que en este caso Es el 300 Y el 1.000 Lo paso a la unidad de 1.000 Y ahí puedo sumar Para abajo 1.000 Más 5.000 Más 1.000 Más 2.000 Me da 9.000 Sumo para el lado Y me dan Como resultado 9.341 Le dio lo mismo Muy bien Y nos queda el último Debo descomponer los sumandos 1.000 Más 100 Más 30 Más 1 Segundo sumando 1.000 Más 200 Más 10 Más 8 Y tercer sumando 5.000 Más 0 Más 0 Más 1 Ahora que tengo lista La descomposición De los números Voy a sumar 1 más 8 Más 1 10 ¿Estará correcto Si coloco el 10? No Cierto Muy bien No ¿Por qué? Porque acá En esta columna Es solo de unidades Y el 10 Es una Es unidad No ¿Ya? ¿Qué es niños? Decenas Bien El 10 lo coloco acá En la columna De las decenas Y sumo para abajo 10 más 30 Más 10 50 Vamos a la columna De las centenas 100 más 200 300 Y por último 1000 más 1000 Más 5000 7000 7000 Más 300 Más 50 Más 0 Me da como resultado 7350 Súper bien Tique Es ahí la guía Que está correcto Su ejercicio Y niños Yo aquí les quiero pedir disculpas Porque no me di cuenta Cuando estaba haciendo La actividad El desafío matemático Que no me grabó ¿Cierto? Cuando escribí los números Entonces esto Fue a su casa Vacío Ya muchos se habrán preguntado ¿Cómo hago esto? ¿Qué tengo que hacer? Lo voy a preguntar a la Miss Porque varios papás Me escribieron preguntando Yo le respondí Les pedí las disculpas ¿Cierto? Correspondientes Que no me di cuenta Que no había grabado los números Así que este desafío De cruz y sumas Que es súper entretenido Lo vamos a dejar Para la sesión número 8 ¿Ya? Así que esta parte Usted la deja vacía No tiene que hacer nada Para la sesión número 8 Yo les voy a colocar Este cruz y sumas Que es muy divertido Y yo sé que les va a gustar Harto Bueno niños Eso es todo por hoy Todo lo relacionado A la sesión número 7 Que era retroalimentar La guía de trabajo Espero que hayan podido revisar ¿Cierto? Y si tuvieron toda la guía correcta Su respuesta está igual A las que yo les acabo de mostrar Los felicito Muy muy bien Si se equivocó En algo En uno En dos ejercicios No importa Ya no se preocupe A la guía siguiente Le tiene que poner ¿Cierto? Mucho más empeño Fijarse bien niños En la reserva Que eso es súper importante Recuerden que la práctica Hace al maestro Nos vemos Cuídense Un abracito apretado Un besito para cada uno de ustedes Y nos vemos pronto Chau chau